noticias de venezuela freddy superlano anunció que previo a conocerse los resultados los altos jerarcas del oficialismo abandonaron marinas quiere decir que dejaron a jorge arreaza solo arreaza conoció su derrota mucho antes de que sea oficial por el cne que hayan emitido un comunicado dándolo como perdido como que el régimen perdió como que arreaza y la dinastía chávez perdieron en marinas noticias actuales 24 7 noticias al instante arreaza se declaró su derrota declaró que fue perdedor ante estos comicios electorales juan guaidó dijo algo muy fuerte muy importantes antes de conocer el triunfo de la oposición la dictadura perdió marinas y no hablamos solo de un resultado recordemos señores que es la segunda elección por la inconformidad del régimen que se realiza en marinas y como quiera no pudieron ganar cabe mencionar que porque cuando el régimen cuestiona unas elecciones vuelven y las repiten pero cuando es la oposición que cuestiona no se cumple no lo hacen realidad es como el caso de las elecciones presidenciales donde fue determinado que el régimen no ganó de forma legítima maduro no ganó de forma legítima las elecciones pero no las volvieron a repetir cuando es por una inconformidad del régimen ahí si lo cumplen les recordamos que estamos realizando un sorteo de mil dólares aquí en noticias actuales 24 7 es sumamente fácil sólo debes de comentar francis yo participo estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo haces más participas más posibilidades tienes para ganar los altos jerarcas del oficialismo ya se fueron de varinas expresó el ex candidato opositor por la gobernación de dicha entidad regional freddy superlano mucho antes de que se oficializar el triunfo de la oposición tras asegurar que en los nuevos comicios han resultado derrotado el chavismo por una mayor diferencia en relación con las elecciones celebradas el pasado 21 de noviembre diodoro cabello estaba muy preocupado estaba furioso diciendo que no estaban yendo a votar que había muy poco apoyo del chavismo poco después de las 11 pm de este pasado domingo el consejo nacional electoral se confirmó que el candidato de la mesa de la unidad democrática muc sergio garrido es el nuevo gobernador del estado varinas superlano le dio terrible golpe al régimen aunque lo quisieron hacer a un lado se demostró que no era una persona sino la oposición y que ve y que varinas se cansó estuve leyendo uno de los comentarios ustedes saben que siempre estamos pendientes de lo que ustedes ponen de lo que comentan y hay una persona que me llamó la atención porque nos puso y o se o sería también para a nivel general para venezuela que esto debe suceder en todo el país que venezuela debe levantarse igual como varinas y tomar esta fuerte acción para que caiga el régimen varinas dijo que no que no seguiría la dinastía chávez y así lo lograron sergio garrido es el nuevo gobernador del estado varinas superó al aspirante del partido socialista unidos de venezuela psoe y ex canciller del régimen chavista jorge arreaza todo el desempeño del oficialismo no fue suficiente ya se fueron de varinas con el rabo entre las piernas expresó en rueda de prensa superlano antes del anuncio del ente comisial por una vez finalizada la jornada electoral en el estado donde nació hugo chávez la operación arrastre del chavismo no fue suficiente en ningún municipio del estado varinas según los números que manejaron anticipó la junta regional electoral de la entidad llanera anunció que el aspirante opositor obtuvo el apoyo de 172 mil 497 electores que representaron el 55 37 por ciento de los votos frente a 128 mil 583 sufragios que recibió el abanderado del régimen de nicolás maduro con un 41 26 por ciento en tercer lugar se ubicó al aspirante de alianza democrática claudio fermín los respaldaron en total 5 puntos 996 5 mil 996 personas en un 1,77 por ciento del electoral o en el mencionado y nuevo proceso participó en definitiva el 52 35 por ciento de la población electoral electoral de la entidad regional conformada por 607 mil 644 personas juan guaidó está feliz juan guaidó dijo que antes de conocer el triunfo de la oposición la dictadura perdió varinas la dictadura perdió y no hablamos sólo de un resultado expresó este pasado domingo el presidente encargado de venezuela mucho antes de que se oficializar el triunfo de la oposición el presidente encargado de venezuela juan guaidó en alusión a la repetición de las elecciones por el gobierno de la mencionada entidad en las cuales según datos del cuestionado consejo nacional electoral cne ha resultado derrotado el chavismo por una mayor diferencia en relación con los comicios del pasado 21 de noviembre poco después de las 11 de la noche de este pasado domingo 9 de enero el cne confirmó que el candidato de la mesa de la unidad democrática ganó duro golpe para jorge arreaza para diostado cabello la dictadura perdió varinas y no hablamos sólo de un resultado que es minoría el 21 de noviembre fue un evento sin condiciones pero aún así el pueblo de varinas organizado y movilizado le dio una lección a la dictadura hoy pese a la impunidad y los abusos constantes de la dictadura los cuales los tienen en la corte penal internacional cpi la alternativa democrática insiste por venezuela agregó el mandatario interino comparte suscríbete al enla y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo i